No nada más del resultado, sino del hecho de que haya sido abultado, que su colega diga que fue justo, que esté por cumplirse un año sin que el TCM sea una fortaleza, sin ganar en ese estadio, que nuevamente se vuelve a perder. ¿Cómo lo deja todo esto? ¿Qué sensación le deja todo esto que se ha acumulado esta noche? Mira, lo que tú estás acumulando, no sé, ni me acordaba, ni tengo idea. A mí lo que me interesa es lo que pasó en el partido de hoy. Lo que diga mi colega es su turno y tampoco me interesa. ¿Qué sensación me deja? Me deja que estoy trabajando con unas chicas que están en un aprendizaje tremendo, que tienen una excelente actitud, que están generando, que están creciendo muchísimo como jugadoras. Eso es lo que me deja. Adelante, Fernanda de Arellano. Profesor, buenas noches. Fernanda de Arellano para una meta deportiva. Pues bueno, preguntarte, ¿qué es lo que te preocupa más de tu equipo? ¿Qué crees que es lo que se tiene que mejorar? Porque sin duda que tienen algunas llegadas, pero no se concretan estas llegadas a gol. Eso mismo, eso mismo que tú dices. Me preocupa el que no tenemos gol. Estamos generando, estamos creando, estamos haciendo fútbol. Jugamos contra equipos bastante fuertes. Son top en la liga. Monterrey, Tigres, Atlas, Chivas, América. Son muy grandes equipos. Nosotros estamos generando llegadas también contra esos equipos. Me preocupa el gol. No tengo gol y necesito trabajarlo nada más. Adelante con la pregunta de Hugo Llanes, por favor. Hola, buenas noches, profe. Gusto saludarlo. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje del día de ahora y la lectura del partido para usted? ¿Qué mejorar con respecto y para hacer valer pesar lo que es su cancha, su localía? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Mira, necesitamos trabajar, seguir trabajando sobre la misma línea. Estamos teniendo un equipo que está generando, un equipo que se está entendiendo, un equipo que está jugando más al fútbol. Como le dije a la señorita anterior, me hace falta el gol. Estamos empezando a tener un mejor manejo entre líneas. Los goles de hoy son desafortunados. El tercero es un ozay. No nos marcan. Tuvimos llegadas. Pudimos haber quedado uno cero al principio con un tiro ahí que fue, que pegó en el poste. Fue un partido bonito. Ellas, vuelvo a repetir, el Atlas es un equipo con mucha calidad y esa fue la diferencia. Ellas tienen una oportunidad, no te perdonan. Nosotros estamos terminando de formar a estas chicas. Cerramos con la pregunta de Mónica Morales, por favor. Buenas noches, profesor. Mónica Morales, de las Musas del Balón. Preguntarte cómo trabajar el tema anímico de tu equipo, sobre todo con los rivales que se vienen. Chivas, América, León. ¿Qué trabajar, qué decirles para que no pierdan obviamente el ánimo y continuar en ascendencia en este torneo? Bueno, buenas noches. Mira, el estado anímico se va trabajando en el día a día, en las cosas que van realizando durante los entrenamientos, ¿sí? En pensar en positivo siempre. Si yo les hago hincapié en todo lo negativo, ellas van a quedar mal. Van a estar sufriendo un poquito y no agarran seguridad. Si yo les remarco todo lo bien que hicimos el día de hoy, todo lo bien que hicimos contra Pumas, todo lo bien que hemos hecho, independientemente de los resultados, les voy a generar una mejor confianza. De esa manera se trabaja el estado anímico. Gracias. Les agradecemos toda su presencia. Enseguida les estaremos enviando el video de Ante Calidad. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.